Hola gente, ¿cómo están? Este no es un tutorial, sino es más bien un tip de por qué no deberían de usar el Fruity Free Filter que lo tengo acá en el FL Studio Este VST, digamos, o este plugin lo que hace es, como se fijan acá, corta las frecuencias en 16.000 Hz ¿Qué pasa con esto? Que como nuestro tema, digamos, tiene más de esa banda de frecuencia, digamos, tiene hasta 18.000, 20.000 Hz que inclusive es lo que nosotros podemos escuchar, digamos Esto, digamos, lo que hace es cortar toda esa frecuencia de sobra en 16.000 Hz ¿Y qué pasa con eso? Que se pierden armónicos, se pierden sonidos Por lo tanto el tema va a sonar más opacado o inclusive va a sonar mal Bien, ¿cómo podemos reemplazar esto? Fácil Primero les voy a mostrar para que vean el problema con un tema mío Bien, lo vamos a poner sobre el Drop que es donde más armónicos hay Lo tengo acá, Transition Bien Primero lo vamos a desactivar Para que vean, digamos Esto lo vamos a poner abajo Y vamos a escuchar Si se fijan Si se fijan, el tema tiene más armónico, digamos, tiene más frecuencia, después de 16.000 Pero ¿qué pasa? Si yo activo el Fruity Free Filter aunque esté al máximo, o sea, aunque no esté filtrando, digamos, entre comillas Estás filtrando las frecuencias que siguen después de 16.000, mirá ¿Ven? Ahora por ejemplo si yo lo desactivo Ahí vuelven a aparecer Esta parte Desaparece Y acá aparece de vuelta Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Fácil Con otro VST, con otro plugin que trae el FL Studio que se llama Fruity Filter Sin el Free, digamos ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro Ah, acá está Entonces, podemos hacer la misma función de filtrado, ponerle que queremos hacer un Low Pass Bajamos el High Pass Y me voy a poner los argulares Y lo podemos hacer tranquilamente Sin que nos afecte las demás frecuencias Ven que ahí no está opacando nada O sea, no está opacando frecuencias Así que... Básicamente, eso sería el tutorial O el tip Que tendrían que tener en cuenta de por qué no usar el Fruity Free Filter que trae el FL Studio Es... Una cuestión, más que nada, de... De mastering, así se le podría llamar O de mezcla Para que suene todo el ancho de frecuencias Que va desde 20.000, más o menos, hasta... No, de 20, perdón De 20 Hz, hasta 20.000 kHz Así que... Básicamente se dedica a eso Espero que lo tengan en cuenta Porque... Esto, aunque parezca una boludez Va a hacer sonar mejor sus temas Próximamente voy a estar hablando Sobre lo que es el rango dinámico El Headroom Y... Algunas otras cositas Que es muy interesante Para que sus temas Suenen potentes Así que... Nos vemos en la siguiente Y muchas gracias Por ver No... No...